El Trilane Lodge está en las montañas de Adirondack. Es uno de los pocos de propiedad familiar que siguen en funcionamiento. Cuenta la leyenda que mi bisabuelo se estaba bañando en el río para alivio de su familia cuando encontró una pepita de oro que usó para comprar la tierra y la montaña. Construyó la primera parte el solo con madera, aunque la abuela hizo la mayor parte del trabajo. Abrió el refugio en 1936. Echaba de menos a esquiar y deslizarse en trineo. Era noruego. Sé todo esto porque mi familia es dueña del complejo. Ha pasado de generación en generación y sigue sumando años. Cualquiera que se haya alojado allí te dirá que es un lugar especial. Viene todo tipo de gente. Aquí se conocieron mi padre y mi madre y aquí se casaron. Yo nací aquí, ahora trabajo como coordinadora de eventos con mi padre. Le ayudo a gestionar todo. Bienvenidos a Trilane, ¿tienen Rosela? ¿En qué puedo ayudarles? Y algunas personas, como yo, se reservan otras cosas, como el amor. Abandoné esa habitación hace mucho tiempo y de alguna manera perdí la llave. Una reserva para el amor. ¡Oh, ya estamos aquí! ¡Las ganadoras han llegado! ¡Oh, Terey, Terey! ¡Mira esas pistas! Ya, yo las veré desde el hotel porque, como ya sabes, no esquío. Sí, tú relájate y yo esquiaré. Las dos lo vamos a pasar genial, ya verás. ¡Ey! Y estás en mitad de la carretera. Si quieres que te atropelle a alguien, mejor que sea un snowboarder. Aquí tienes su llave. No, está todo reservado. Lo siento. La verdad es que no lo siento porque estamos completos. Sí. El nuevo software de reservas que tenemos va genial. Te dije que varía la pena. No sabes cuánto me alegro de que Duffy Johnson vaya a volver. Recuerdo su medalla de plata en Calgary. ¿Sabes dónde aprendió a esquiar? ¿Aquí? Justo aquí, en nuestra montaña. Vuelve el hijo pródigo. Estoy deseando que llegue. Pero si ya llegó ayer, quizá ya está esquiando en la montaña. Bueno, esquiar es mi vida, ¿sabes? Bajar la montaña es lo único que me pide la vida. ¡Pum, bum, bum! No puedes tener miedo de los giros y las vueltas, ni de los móguls. Solo tienes que bajar a tope. ¿Verdad? Hay que disfrutar el descenso. Hay que disfrutar el descenso. Bueno, ha sido un placer hablar con vosotros. Siempre me ha gustado escuchar. Nos vemos en las pistas. ¿Vas a montar los árboles? Voy a registrarme. Vale. Oh, bienvenida. Hola. ¿Qué deseas? Me llamo Kay Griffin. Tengo una reserva. Bienvenida. Voy a consultar la reserva en el sistema. Un seduto. Vale. ¿Qué has dicho? Sí. Bienvenida al Triline. Soy Tom, el director del hotel. Hola, soy Tey. Un placer. Este árbol es precioso. ¿Un abeto balsámico? Exacto. Sí que lo es. Su nombre científico es Abies Balsamea. Es una de mis coníferas favoritas. Un dato curioso. La mayoría son de hoja perenne, pero no... Lo perenne es conífera. Coníferas, exactamente. Soy la ganadora del programa Winner Winner. Me encanta ese concurso. Saltaste a la piscina de bolas con los niños. Sí. Fue increíble. Bueno, no quiero aburrirte. Si necesitas cualquier cosa durante tu estancia, avísame. Gracias. ¿Algo de agua caliente? Hay en todas las habitaciones. Cambiamos el calentador el verano pasado. Nos costó bastante, pero ya lo esperábamos. Lo decía para él. Por supuesto. Está por ahí. Te lo enseño. Gracias. Estos son nuestros tés exclusivos. Tenemos paseo en trineo con galleta, día nevado, ciruela especiada, bastones de caramelo y maravilla de arándano avainillado. Te estoy aburriendo otra vez. No me importa. Tienes una voz muy agradable. Bueno. ¡Eh! No empiezo a mover ese culo. Tengo que irme a las pistas. Lo siento. Ha sido un placer conocerte. Igualmente. Bueno, parece que has conocido a alguien. Solo hablábamos. Así es como empiezan las cosas. Daddy. Es precioso. Brina, hace mucho frío. Estoy bien. Es igual que en la foto. Esto no es una universidad. Aquí tienen escuela de esquí. Brina, me dijiste que íbamos a conocer otra universidad. No hay universidades abiertas ahora. Vamos a vivir una verdadera Navidad americana. Deberíamos haber vuelto a India. Será divertido. ¿Qué quieres? Volar 17 horas hasta India para volver una semana después. Pásame las más pesadas, hijo. Oh, yo las saco. Mamá, ¿por qué no vais a registraros? Gracias, Leo. Vale. Quédate aquí. Voy a ver si alguien nos ayuda con las maletas. ¿Nos ayudas con las maletas? ¿Yo? ¿Vas a darme? Sí, estoy en primero. Esa uni está en mi lista. He venido a visitar universidades con mi abuela. Me encantaría hablar contigo de esa. ¿Quieres hablar conmigo? Vale. Daddy, este chico va a Darmo. Una de las universidades de mi lista. Carga las maletas. Sí, señora. Hola, bienvenida. ¿En qué puedo ayudarle? Bueno, podrías ayudar diciéndole a mi nieta que se quede en casa y no se venga a estudiar a Estados Unidos. Vale. Podemos hablar después sobre Darmo. Así me cuentas todo. ¿Quedamos en el trivial? ¿Trivial? ¿El trivial de Navidad? Hay un folleto online. ¿No te sabes las actividades de aquí? Oh, ese trivial, claro. A menos que tengas que trabajar. ¿Trabajar? Yo no... Sí, trabajar. Menos hablar y a trabajar. Yo quiero un labrador. Un caniche. Papá. Sí, maestro. ¿Cómo va a ser nuestro cumpleaños? Hemos pensado que podríamos tener un perrito. Aviana, el problema es que yo voy a cumplir 40 y no quiero perseguir a un perro por toda la casa. Así que nada de perro. Vale. Me lo pensaré. ¿Ya lo has pensado? No, todavía no. Pues date prisa. Oye. Venga, papá, piensa rápido. Lo intento, lo intento. Ahí está el botón. Es un momento. Coge esto. ¿Y qué pasa con el perro? Un momento. Estoy pensando en otra cosa. ¿Cuánto nieva al año en esta zona? Pues no sé. Hay mucha luz solar. ¿Qué temperatura media hay? Frío. Genial. Cárgalo. Es eléctrico. Para ti. Vamos, niños. Gracias. Muy bien. Oye, papá, ¿confirmaste la bajada de Santa Claus por la pista para Nochebuena? ¿Cómo iba a olvidar algo así? Oh, no. No. El programa de reservas está bloqueado. Tranquila. ¿Ves? No carga en nada. Tengo una alternativa. Un disco duro con espacio ilimitado y no necesita contraseña. Vale, pues tú sigue haciéndolo a la vieja usanza. Yo voy a ver si puedo reiniciar. Vale. Hola. Bienvenido. Papel. ¿Tienes un papel por ahí? ¿Puedo? Sí, claro. Bueno, sírvete tú mismo. ¿Ya lo has hecho? ¿Cómo lo ves? No estoy seguro de qué es. Termoelectricidad para sacar energía de la nieve. Me van las renovables. Kevin Portillo, tengo reserva. Portillo. ¿Tienes mi libro de reservas? Lo siento. Bueno, estás en la habitación 345. ¿Equipaje? Solo mis hijos que están... Oh, mira. Bales, venga, dámelo. Genial, gracias. La habitación 345, ¿eh? Que te llevas, niños. Se ha llevado la página del próximo diciembre. ¿Y ahora qué hago? Vamos. Papi, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Crees? Toma. Saca esto. No hace falta que le ayudes con el equipaje. Es su trabajo. ¿Nos vemos luego? Sí, claro. Gracias. ¿Qué? ¿No es suficiente? Leo, tu padre quiere ir aquí a... Ya voy, mamá. ¿No trabajas aquí? No, solo quería ayudar. ¡Fuera! ¿Por qué sonríes tanto? Es mono. Y además va a dar mood. Le veré en el trivial. Oh, esto ha sido un gran error. Hasta pronto. Sí. Venga, despierta. Vamos. Holly, ¿estás bien? Sí. Eso creo. ¿Quién acaba de llegar? Tendré que mirarlo en mi base de datos. Kevin Portillo está aquí. ¿Quién es Kevin Portillo? ¿Quién es Kevin Portillo? Papi, mira cuántas actividades hay en el hotel. Sí. Es genial. Holly. ¿Quién? Universidad de Siracusa, anuario 2002. También he traído uno para ti. Toma. Gracias. Vale, me lo voy a poner. ¡Ah! ¡Se te queda genial, Tay! Gracias Oh, lo vamos a pasar de maravilla Seguro que no quieres ir a esquiar, podrías ir a clases No, me quedo aquí Creo que voy a ducharme y me sentaré un ratito a leer en la chimenea Que te diviertas esquiando Oh, desde luego que lo haré Hola, soy Terry Gritting con la doctora Fulishen Oh, no está, dale Oh, sí, la llamaré más tarde, gracias Siete días de Navidad Hay todo tipo de actividades en el hotel Nadie escucha Concurso de muñecos de nieve, casas de jengibre gigantes, taller de guirnaldas Santa Claus bajará esquiando en Nochebuena Sé que no querías venir, pero ya verás que bien nos lo pasamos ¿Qué es esto? Es mi bikini ¿Te has dejado el resto de la tela en India? No estamos en India No deberíamos estar aquí Le dije a tu padre que no estaba de acuerdo en hacer este viaje Voy a estudiar aquí Es lo que quiero Vamos a disfrutar de las tradiciones ¿Paseo en trineo? Oh, esto ha sido un gran error Estáis muy calladitos los dos No queríamos molestarte mientras pensabas Ya sabes, por lo de... Oh, sí, sí, claro Le he dado un par de vueltas a eso A ver Los dos habláis español con la abuela Habláis perfectamente inglés, claro Así que creo que deberíais aprender el idioma perruno antes de tener un perro Por ejemplo, ¿qué significa esto? Tienes hambre ¿Quieres una pelota? No, lo siento Eso significaba que quería pasear Pero seguid estudiando el idioma, ¿vale? Un momento Tenemos que hablar de esto Ese sí lo sé Estás enfadado ¿Ves? Sabemos hablar, perruno Pasando bien, chicos ¡Eh! Te he visto en la bajada del nido del águila Parece que sabes lo que haces ¡Daffy Johnson! Te he reconocido Vaya, ¿cómo estás, chico de plata? Cierto Es cierto Fui plata en el 88 No es que batiera un récord del mundo, pero... Ya, entonces habrías ganado el oro Además, lo decía por el color de tu pelo ¿Estás sola? No, por elección Al morir mi marido no encontré ningún hombre que siga mi ritmo Hablaba por la subida en el telesilla, pero es bueno saberlo ¿Alguien solo? Aquí Oye, ¿cómo te llamas? Nos vemos en la pista ¿Qué nombre más divertido? Hola, papá He llegado temprano Hoy yo haré el trivial y tú haz las nubes ¿Sigues quemando las nubes? Hola, Holly Hola, Kevin ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Y tú? También bien No pensé que te volvería a ver Ni yo Lo último que sé es que trabajabas en el Mario de Marco Island No sabía que trabajabas aquí Vine a ayudar a mi padre cuando murió mi madre Ya hace ocho años y me quedé Lo siento, no lo sabía Ya no hemos hablado mucho desde la universidad Intenté encontrarte por internet Pero no tienes perfil en ninguna red social El wifi aquí es bastante malo Ah Perdona, tengo que terminar de cruzar esto Espera, deja que te ayude No, 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 no Lo permito, eres un huésped Imagina que accidentalmente te tiró una mesa a la cabeza Esa es la Holly que recuerdo Bueno, correré el riesgo Venga ¿Has oído eso? Hay algo ahí ¿Has visto ese reno? No es ningún reno Es un perro Con un palo Nuestro perro Santa Claus lo ha traído antes ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? El 12 de mayo de 2002 En la graduación ¿Has vuelto a ver a alguien de clase? La verdad es que no ¿Y tú? Fui a algunas reuniones Yo fui a la décima Esa me la perdí Fue cuando murió mi mujer Lo siento, no tenía ni idea Fue seis meses después de nacer mi hijo Soy la única madre que conocen No les obligo a ordenar No tienen hora para irse a la cama Y comen lo que yo Y es genial porque hago buenos huevos rancheros ¿Qué bien? ¿Vives cerca? Sí, aquí mismo En la 111 ¿Con tu marido? No ¿Novio? No Háblame más de tus hijos Mis hijos ¿A dónde habrán ido? Les dije que no salieran ¿Cuántos años tienen? 11 y 12 Estarán fuera Vamos No le cuentes lo del perro Seguimos con el plan Como si no hubiera pasado No puedo creer que los hayas partido No los he perdido Estarán escondidos por ahí Es como cuando fuimos de acampada Perdiste las llaves y nos quedamos sin coche Ahora puedo admitirlo No perdí las llaves Solo quería pasar más tiempo contigo Tuvimos que andar 8 kilómetros hasta la gasolinera Pero me alaba Me alegro mucho de verte Oh no, cuidado Oye, me vendría bien ayudar No, yo voy con ellos De eso nada Vale, vale, vale Daviana, Miles, vení Esta es mi amiga Holly Fuimos juntos a la universidad Me alegro de conoceros Eh, me están llegando alertas meteorológicas Se acerca la tormenta de invierno Megan Oh, genial No tan genial Se acaban cerrando las carreteras Lo siento, papá Tengo muchas cosas en la cabeza Soy bastante bueno escuchando cotilleos Oh, papá No son cotilleos Soy todo oídos ¿Te acuerdas del huésped que vino con sus hijos Kevin Portillo? Bueno, pues nos conocemos de la universidad Entonces seréis amigos Éramos algo más que amigos Estarás contenta de verle No Bueno, sí Pero No sé Uh Pero qué pasó entre vosotros Esa es la pregunta final del trivial ¿O para el que tengo que prepararme? Sí Hola A mi nieta le gustaría hablar contigo Sobre tu camiseta de Tarmuz Dame tu número y podemos quedar Para hablar de la uni Mándame un mensaje para la reunión ¿Verdad? He leído todo el libro Duffy Johnson Tom Anderson Bienvenido una vez más al Triline ¿Qué pasa? A lo mejor no sabes esto Pero mi abuelo te dio tu primera clase Estábamos juntos en la academia Tú te fuiste a las olimpiadas Y yo me quedé aquí Sí Sí, qué bien Lo tengo Oye Tim Tom 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 Tommy Oye ¿Ves a esa mujer de ahí? ¿Cuál de las dos? La que está más buena Tommy, necesito que seas mi cómplice Quiero ir y sentarme con ella Pero está con su hermana Por eso te necesito a ti Yo ya conozco a su hermana Seré tu cómplice Si tú eres Santa Claus en Nochebuena Y bajas por la pista Con una bolsa llena de regalos A la gente le encantará eso ¿Por qué? Olvidé contratar a Santa Claus Bueno, vale Lo haré Bien, gracias Hola, hola Me alegro de verte otra vez, Tay Me encantan vuestros jerseys Oh, gracias Mi hermana Kay Los ha comprado Un placer, Kay Vaya, vaya Así que tu nombre Es Kay Es un placer volver a verte ¿Os importa Que nos entendemos? Oh, no Claro que no Cuantos más mejor Oh, genial ¿Verdad, Kay? Me encanta como lo habéis decorado Creo que he contado 25 cascanueces Solo en esta sala Ah, ah, 26 Yo ni siquiera he puesto árbol este año Se me hace muy raro no estar en casa Bueno, yo vivo aquí, así que pasarás la Navidad en mi casa Yo la celebro por todo lo alto A mis sobrinos les encanta Ah, que acierto Un abeto de verdad Adornos hechos a mano y... Un ángel en la copa Me conoces muy bien Y acabamos de conocernos Eh, ¿conoces las revistas de prepara la mejor Navidad del mundo que hay a la venta en las cajas de los supermercados? Me encanta Pues es como si yo las escribiera Ah Trivial de Navidad Hola chicos, ¿listos para el Trivial? Nuestro padre es el mejor Ah, ya lo sabe Siempre le ganaba jugando al Trivial ¿Te has preparado alguna pregunta de Navidad? Pues adelante Oh, prepárate Genial, va a perder Os podéis sentar ahí Bienvenidos al gran Trivial de Navidad ¿Estáis listos para jugar? Vale Cada pregunta valdrá 10 puntos El primero en conseguir 10 correctas gana Acordaos de hacer sonar la campanita ¿Entendido? Vamos allá ¿Cuándo se envió la primera tarjeta de Navidad y quién la diseñó? La primera fue enviada en 1843 y fue diseñada por John Horsley ¿Cómo se dice Feliz Navidad en inglés? Merry Christmas ¿Quién inventó las luces de Navidad? Thomas Edison, 1880 En la canción de Frosty, ¿qué hizo que Frosty se volviera real? Un viejo sombrero En el New York Sun Charles Dickens En 1858 Bailarín, alegre, saltarín, juguetón, cometa, cupido, trueno, relámpago No ha fallado ni una Le está atendiendo una trampa ¿Dónde comenzó la tradición del beso bajo el muérdago? En Reino Unido Y el muérdago en realidad es una planta parásita Crecen las ramas de los árboles y sus vallas son venenosas 10 puntos por la respuesta y menos 20 por lo de la planta parásita ¿Qué? Este villano de Navidad vivía en las montañas de Villaquien Es el Bigfoot ¿El Bigfoot? ¿Qué dice? ¿Ha dicho Bigfoot? Sí, pero... El Grinch No vas a detenerme Dame algo difícil ¿En qué país se compuso la canción Noche de Paz? En Austria La palabra francesa Noel se utiliza en Navidad Pero ¿cuál es su significado original en la actin? Nacimiento ¿Cuál es el reino más famoso? Rudolph ¿Quién cantó la canción original de Rudolph? Jane Autry ¿En qué año? En 1949 ¿Qué rompimos? ¿Qué? Esa no... Es una pregunta de Navidad Vaya, vaya Y así concluye nuestro trivial navideño ¡Fa la 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 la! Holly, ¿a qué vino esa pregunta que hiciste en el trivial? No lo sé Pensaba que lo había superado ¿Quién es él? Es... Una oportunidad perdida Menudo concurso de trivial ¿Estás bien? Creí que lo había superado ¿Quién es ella? Una oportunidad perdida Con mi mapa y las sobras Encontraremos fácilmente al perro Aunque deberíamos haber hecho un camino más recto Así podríamos meterlo en secreto Es un buen plan ¡Sabía que funcionaría! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¿Qué es este puzzle? Es para los huéspedes Os podéis sentar, hacer amigos A intentar hacerlo juntos ¿Por qué? ¿Por qué es divertido? Yo te diré si lo es Vale Has dejado loco a ese hombre Bien por ti Es un hombre difícil Inteligente como tú Fue a mi universidad ¿A qué universidad fuiste? A Siracusa No está en nuestra lista Venía por si te apetecía tomar un café Mis hijos están en clase de esquí Para hablar de lo de anoche Ahora mismo no puedo Estoy esperando a un técnico informático Se me dan bien esas cosas ¿Quieres que le eche un vistazo? Bueno, si tú quieres A ver, ¿qué puedo hacer? Vamos a ver Vale, espera ¿Qué haces? Me has pedido ayuda A lo mejor... Lo siento Lo siento Lo siento Vale Perdona Adivina quiénes llevan 30 minutos juntos ¿Quién es? La chica sonriente que lleva el hotel Y ese profesor inteligente Guapo y despistado Para mí son como un puzle Pero ya lo resolveré Seguro que sí Aquí hace mucho frío Fue un gran error venir Mi hermana dice que si estás 7 minutos metida en el jacuzzi Se calienta tu sangre Y te da calor todo el día Vale Lo intentaré Hazlo Es genial, pero... Papá no quería un perro Va a ser un problema Pero no dijo que no pudiéramos tener un reno Y ya está funcionando Parece que va Bueno Sobre anoche Siento haber dicho eso Olvidé que tenía el micro encendido Es igual Pero deberíamos hablar de ello Lo he pensado Creo que la ruptura fue mutua No rompiste tú conmigo Ni yo contigo ¿Verdad? Es que... Se me hace raro verte otra vez Porque me hace pensar en cosas que había olvidado hace tiempo Me pasa lo mismo Nuestro anuario Has estado mirando mi foto de estudiante de último año ¿Cómo sabes que no estaba mirando... A David Poe? Vale, me has pillado Quería ver si habías cambiado ¿Y lo he hecho? Sí Pero sigue siendo guapo ¿Y tú también? Vaya ¿Todavía sigues sacando fotos? No Llevo años sin hacerlo No tengo tiempo Es una pena Se te daba bien Gracias Siempre me pareció raro que la gente firmara en el instituto Pero no en la universidad ¿Sabes que aprobé español? Sí que lo sé Concurso de muñecos de nieve Sonreír Antipatata Patata Venga chicos Sonreír ¿Por qué no nos ayudas? Vale Creo que tengo la bufanda perfecta Me encanta Vamos naranjas Vamos naranjas Papá ¿Saliste con Holly en la universidad? Bueno Solo una semana ¿Cuándo supiste que te gustaba? Siempre me había gustado Pero ¿sabes a quién le encantaba? A tu abuelita Bueno Después de la graduación No paraba de hablar de ella Se referiría a vuestra madre ¿Por eso hemos venido al Triline? ¿Para visitar a tu antigua amiga Holly? ¿Sabes, Mais? Es una buena pregunta ¿Por qué has venido al Triline? No esperaba que estuvieras aquí Pero me alegro ¿Me prestáis atención un momento? Tengo que deciros que nunca había visto unos muñecos de nieve tan bonitos Y muñecas de nieve Así que os declaro ganadores a todos Encontraréis vuestro premio bajo el sombrero de vuestro muñeco ¡Feliz Navidad! Un regalo en la tienda de recuerdos ¡Maravilloso! ¡Qué suerte! ¡Una clase de esquí con un profesional! ¿Una cena romántica de Navidad inspirada en Dickens junto a la chimenea? Me aseguraría de que sea para ti No, no, no Tú puedes venir No, no podría El trabajo aquí No soy un huésped Yo creo que sí Vives en una de las habitaciones Id vosotros ¡Feliz Navidad! Es nuestro regalo Debes complacer a los clientes Forzar a tu huésped a comer solo no sería correcto De acuerdo Bien ¿Lo has visto? Duffy Johnson era lo máximo en el 88 Ahora solo es un héroe local Va de gran estrella y solo ganó el fronzo Vale Gané la plata La plata Como mi barba Plateada A lo mejor a tu novia le gustaría esto ¿Qué talla usa? Este chico no tiene novia Bueno No pasa nada si no tienes novia en la universidad Hay que estudiar Daddy, mira Si la agitas, cae la nieve Me gusta la nieve si se queda aquí dentro Quiero probar el jacuzzi Nunca me he bañado en uno Dame tu teléfono Sí, toma Luego te escribo Nos vemos allí Vale Toma Escuela de esquí Me alegro de verte aquí A ver, ¿qué sabes hacer? Oh, no Estoy esperando al profesor He ganado una clase con un profesional Bueno ¿Estás ante el profesor? Me enteré de que habías ganado E hice un trato con el hotel ¿Quién sabe? Podría dedicarme a esto A ver, ¿qué sabes hacer tú? ¿Estás preparada? No tiene nada que ver con nuestro comedor Me recuerda a la fiesta Cuando fuiste con ese Chris del comité del anuario No, fui con Derek y tú con Liz, mi compañera de habitación ¿Por qué siempre salíamos con los amigos del otro, pero nunca juntos? Un día tuvimos una cita ¿Ah, sí? Sí, fuimos a hacer rafting Íbamos en el mismo bote No fue una cita Pero tú me abrazaste Pensaba que me iba a ahogar ¿Has olvidado tu premio? No Kay ganó la clase con el profesional, pero yo no gané nada Oh, claro que sí ¿Y qué es? Adornos Para que decores esto a tu gusto Ah, pero solo si me ayudas Oh, es preciosa Oh, las hizo mi mujer Llevábamos juntos el hotel Bueno, la verdad es que era ella la que mandaba Y yo hacía lo que me decía Tenía una gran personalidad Le encantaba la Navidad más que cualquier otra fiesta Era su época favorita del año Comenzaba a decorar a mediados de noviembre Nuestra hija Holly iba a nacer en Navidad Pero vino dos semanas Dos semanas antes Estoy hablando demasiado No, me gusta oírte hablar Es bonito tener compañía Normalmente decoro sola ¿Siempre sola? Sí, nunca me fue bien Quería hijos, pero nunca los tuve Aunque soy una gran tía He enseñado a muchos niños a tocar el piano Vale ¿Ángel o estrella? Ángel Definitivamente ángel Perfecto Vale A ver si puedo Oh Lo siento Ya está Gracias Gracias Bueno, ¿y qué te parece la decoración con palomitas? ¿Un recuerdo de la universidad? El viaje del último año ¿Por qué esperamos tanto? Llevábamos años tonteando Fue una semana genial Igual que esta semana Me encanta este canal Te... ¿Qué? No esperaba sentirme así otra vez Yo también Me siento feliz y contenta contigo Entonces... Lo siento ¿Sí? Oh Llego tarde ¿Qué te parece Charles Dickens? El pudín es muy dulce Cómete el mío No, tengo el mío Oye, ¿a qué venía lo de Dickens? Para empezar, Marley estaba muerto ¿Ese es tu padre? Cada año se disfraza de Dickens Y lee Cuento de Navidad Es fantástico El director de Pompas Fúnebres Y quien presidía el duelo Scrooge lo firmó Bueno, Miles y Aviana son un amor Sí ¿Has pensado en dejar el Triline? Solicito trabajos todos los años Me admiten y luego digo que no No puedo dejar a mi padre Me preocupa que esté aquí solo La familia es lo primero Cuando murió mi mujer Me ofrecieron un gran trabajo Pero era lejos Y no pude aceptarlo Quería que los niños estuviesen cerca de sus abuelos Así que monté mi empresa Y ahora tengo un socio que me ha ofrecido comprar mi parte La familia es lo primero Sí, así es Seguimos teniendo mucho en común Como Miles y Aviana van a ir a clase de ski ¿Y qué me dices si vamos a la pista y por fin te enseño a esquiar? ¿Es una cita? Bueno, un plan en el que estaremos juntos Una cita Has estado genial De verdad, has sido genial Me encanta Cuento de Navidad Me emociona mucho ¿Cómo era esa frase sobre la risa? No existe nada tan irresistiblemente contagioso Como la risa y el buen humor Eso es, sí Ojalá tuviera más de eso Siempre he sido muy reservada con mi vida Te puedo ayudar Trabajo en un hotel Se me da muy bien cancelar todo tipo de reservas Gracias, me encantaría Te veo mañana Lo estoy deseando Trabajo en un hotel ¡Verdad! 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 Trabajo en un hotel ¿Bú? He traído algo. Le he dicho a Daddy que iba a mirar la información para Darmo. ¿En el jacuzzi? No he dicho dónde iba a hacerlo. Claro. ¿Qué vas a estudiar? Mi padre quiere que haga ingeniería. Mi padre quiere que sea abogada. Mi madre es abogada. ¿Una familia inteligente? Yo quiero ser científico. ¿Eres bueno en química? ¡Qué calor! Hace aquí. ¡Está bien! Si me pilla contigo, se lo dirá a mi padre y nunca me dejará venir a la universidad fuera. ¡Pero hace frío! ¿Cómo? Hola, Daddy. ¿Qué estás haciendo por aquí? La mujer del té me dijo que si metía los pies en el agua, entraría en calor todo el día. ¡Esto ha sido un gran error! ¿Tienes las manos frías? ¡Qué barato! ¿Qué es eso? ¿Es un reno? No te metas más en el jacuzzi. Me gustan estas aulas. ¿Por qué no disfrutamos de la Navidad? Venga. Las Navidades aquí son muy pretenciosas. Santa Claus, Rudolf y su... ¡Reno! ¡Prina, mira! ¡Es un reno! ¿Qué? ¿Recepción? No, señor. No hay ningún reno en el hotel. Sí. ¿Un reno? ¿Chocolate caliente? Sí, sí. Tengo por aquí. Sígueme. Esto ya empieza a parecer Navidad. Me alegro mucho de haber venido. ¡Me encanta la nieve! ¡Me encanta la nieve! Será perfecto. ¿Haces huesos de perro? No. Son para el reno de Santa Claus. ¿El reno de Santa Claus? Yo he visto ese reno. Estaba en el jacuzzi. Ahí fuera. Ponlo por ahí. Un poquito. Prina, pon el glaseado bajo las paredes de la casa y usa bastoncillos de caramelo como vigas de soporte. Leo, necesito ositos de gominola como aislamiento. Vale. Sí. ¿Qué te parecen las ventanas aquí? Buena idea. ¿Y por aquí podemos poner el garaje y la estación de recarga eléctrica? Me encanta. Espera, y por aquí tu estudio de fotografía. ¿Lo has construido para mí? Siempre quisiste uno. Buenos días. Oh, buenos días. ¿Te he traído un té? Oh, gracias. Tengo que coger algo de la oficina y Holly no ha venido esta mañana. ¿Te quedas un momento? Claro. Vale. Patatas fritas para ir hacia adelante, pizza para parar. Patatas hacia adelante, pizza para parar. Me está dando mucha hambre. Siempre me haces reír. ¿Sí? Vale, inténtalo. Sígueme y haz lo mismo. Vale. Venga. Pizza. ¿Patatas? No, espera. Patatas y luego pizza. Hola, papá. Hola. Te veo bien. Sí, yo también. Vale. Pizza. Hola, Triline. ¿Qué quería? ¿Tiene hecha reserva? ¿Y su nombre? Ha sido genial. Sí, te he visto bien. Oh, sí. ¿Cuáles son tus planes tras la Navidad? Bueno, voy a quitar los adornos de Navidad. No, en serio. ¿Tus planes? Ya sabes. Quedarme en el hotel con mi padre. Entiendo que no quieras marcharte. Es precioso. Tranquilo, no pasa nada. ¿Segura? Sí, siempre pasa esto. Si utilizaras turbinas eólicas, te ahorrarías una fortuna en electricidad. Y ayudarías al medio ambiente. Energía renovable. ¿Qué tal te va la empresa? Estoy pensando en venderla y empezar de cero. ¿Lo de empezar de cero está bien? Sí. Sujézate. Vale. ¿Sabes que no permitimos perros en el hotel? No es mío. Los niños lo encontraron y lo escondieron en la habitación. No querían que me enterara. Son muy buenos y tienen mucha imaginación. ¿Entonces vas a delatarnos? Las normas hablan de perros y gatos, pero no hablan de renos. ¿De dónde han sacado al reno? He encontrado a los dueños. Una pareja mayor. Ni siquiera se habían dado cuenta. No pueden cuidar de él e iban a llevarlo a una perrera. ¿Vas a llevarlo a la perrera? No sé. No sé qué va a pasar con él. Ni con nosotros. Cuando estoy contigo, parece que el tiempo no hubiera pasado. Como si estuviéramos en la universidad. Lo hemos vuelto a hacer. Es como aquel viaje. Quedando. Decenas. Hablando toda la noche. Viendo el amanecer. Se nos da muy bien enamorarnos. Somos expertos. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Nunca vamos a terminar esto. Bueno, a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Esta es de la casa. La pongo aquí. Conoce a Santa Claus. Hola. Hola, Santa Claus. ¿Quieres que lleve eso? Soy un elfo. Se supone que debo ayudarte. Te lo agradezco. Pero este Santa Claus no necesita tu ayuda. Llevará a él el saco. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Chao! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Duffy! ¿Qué te ha pasado? Eh... Estaba presumiendo. No, no estaba presumiendo. ¡Oh! Vale, vale. Puede que... Un poquito. ¿Podrías traerle a Santa Claus un chocolate caliente? Lo único que deseo es que Daddy no se ponga triste cuando me vaya a la universidad. Es un deseo muy noble. Entendido. Daddy, ¿qué es lo que te has pedido? Es mi secreto de Navidad. Si te lo digo, no se cumplirá. Lo único que deseo es estar cumplido. Tío, olvídate de los deseos. Santa Claus no consiguió a su mujer con deseos. Ponte manos a Laura. Para Navidad deseo tener buenas noticias. Y pronto. Sonríe. Un perro que pueda quedarme. A mí ya se me ha cumplido el deseo. Quería que mi padre se enamorara y encontrara a alguien que le hiciera feliz. Y lo ha conseguido. Eso es genial, Karina. Vaya. La noche antes de Navidad. Vas. Vas. Hola. Daddy está liada con el puzle. Se ha empeñado en que quiere terminarlo. Has recibido mi mensaje. ¿Quién diría que no a una cita con un chico guapo? Te enseñaré a prepararlo, ¿ves? Mira. La metes... No, espera. Tienes que tener cuidado de no quemarla. Que solo quede dorada. ¿Ah, sí? Perfecta. Voy a hacer una llamada. Ahora vuelvo. Bueno. Hola, soy Tay Griffin. La doctora Fulishen me ha llamado. Lo siento, pero la doctora Fulishen ya se ha ido. Vaya. La volveré a llamar. ¿Estás bien? No, no lo esperas. No puedo más. Te voy a ser sincera. Puede que no esté bien. No quiero empezar esto. No podría hacerte eso. Ya has pasado por esto antes. ¿Por qué lo has mantenido en secreto hasta ahora? Si has sido tan reservada es porque no quería fastidiarte las vacaciones. Tengo mucho miedo. Estoy aquí contigo. Lo sé, gracias. Una canción melancólica. No, eso no es bailar. En Bollywood sí que saben hacerlo. ¿En qué estás pensando? No lo sé. Hay que bailar, no pensar. Buena idea. Muy bien. No me da más. Ni siquiera por una hora. Lo he entendido. Y me encanta. Porque entonces las pequeñas gotas de angustia correrán juntas. El humo que vagabundea en busca de una casa va a la deriva en mí. Te lo sabes de memoria. Bueno, me encanta Pablo Neruda. ¿Y a mí? Nunca pensé que volvería a encontrar lo que perdí. Bueno, sí. Pero después de Navidad el que se me escapó se me escapará otra vez. Podemos hacer que funcione. Sabes que no podemos. Yo no puedo dejar a mi padre. Y tú tienes a tu familia. Debes dedicarte a tus hijos. Entonces... ¿Esto se ha acabado? ¡Mais, cójelo! ¡Cuidado! ¡Fuerza! ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ven aquí! ¡Vamos! Oye, a ti no se permiten perros. ¡Venga! Chicos, ¿qué habéis hecho? ¡No se permiten perros! Tranquilo, saltarín. Chicos... ¿Dónde estabas? Estaba con Leo. Haciendo nubes. Te he llamado. El reno se escapó. Dejé el móvil en la habitación. Estaba muy preocupada. Solo ha estado fuera una hora. Venir a este país y querer estudiar aquí... Es un gran error. Daddy... No pasa nada. Voy a estar bien aquí. Te echaré de menos. Yo te echaré de menos más. Podrás visitarme siempre que quieras. Y aunque estemos lejos... ...siempre estarás aquí. Ven. Eres una chica excepcional. Prométeme que me llamarás... ...cada domingo. ¿Te sientes mejor? Un poco mejor. ¿Qué es eso que traes? Toma. ¡Qué rico! ¿Quieres ver una peli navideña? Esta noche no. Tenemos que dormir. Santa Claus está en camino. Ya ves. Al final he vuelto... ...aquí. Porque al fin y al cabo es donde comenzó todo. Aquí empezó el camino... ...hacia la medalla. Aquí aprendí a esquiar. Es mi fuente de la juventud. Te voy a contar algo personal. Pero tienes que prometer que no se lo dirás ni a tu sombra. ¿Lo prometes? Ahora mismo... ...no me interesa nada el esquí. Nunca pensé que podía querer... ...a nadie. Excepto a mí. Pero ella no demuestra nada. Ni siquiera sé si le caigo bien. ¿Qué te parece? Puede que tengas razón. Puede que sí. ¿Qué estás haciendo? Comerme mis sueños. He traído un bote de helado navideño... ...de caramelo con meta. Eres el mejor padre del mundo. ¿Tu primera? ¿Qué pasa? Holly... ...ya hace tiempo... ...que tu madre no está. Había olvidado lo que era el amor. Pero cuando veo a Tai... ...lo recuerdo. Recuerdo cuánto amo el amor. Yo también amo el amor. Pero... ...Kevin vuelve a Búfalo. Diga. La calefacción. Oh, gracias. 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 Debería haberte lo dicho. Lo siento. Yo voy a estar contigo siempre. Pase lo que pase. Eres mi hermana y mi mejor amiga. Pasaremos por esto juntas. Sí. Vale. Vale. Voy yo. Bien. Quería asegurarme de que no paséis frío. Estamos trabajando para arreglar la calefacción. Gracias, gracias. ¿Ya te sientes mejor? Sí, sí, estoy bien. Estoy bien. Y mucho más calentita. Gracias por cuidar de nosotras. Hola, ¿cómo están los niños? Bien, pero están congelados. Ya, hace frío en todo el hotel. Se ha averiado la caldera. Bueno, quizás pueda arreglarla. Bueno, mi padre está en el sótano. Vale. ¿Ya has tomado la decisión? El quemador parece un poco oxidado. A lo mejor puedo limpiarlo. Vamos a ver. ¿Geranitas? Sí, aquí tienes. Es muy complicado llevar todo esto. La caldera, los telesillas. ¿Quieres comprar el complejo? Pero estáis a tope. Os debe ir bien. Solo lo suficiente como para mantenerlo abierto cada año. He tenido ofertas, pero no he querido vender. No sé, puede que este sea el último año que siga. Me encanta estar aquí. Triline es un lugar especial. ¿Cómo va eso? Lo limpiaré. Pero puede que sea el momento de reemplazar esto. Mi bisabuelo encontró una pepita de oro y montó esto. Y yo necesito otra para que siga funcionando. Me apañaré. ¿Cómo lo sabes? Mi mujer siempre me decía que no debía pensar demasiado. No se puede vivir la vida con tantas reservas. Hay que cancelarlas. Yo tengo reservas sobre mi labor como padre. Como todos. Dicen que tú serás tan feliz como tu hijo más infeliz. La vida no siempre es feliz. Necesitamos recordar eso. Sobre todo los padres. Mis hijos pronto serán adolescentes. Son buenos chicos. Eso espero. Me preocupa también estar en un negocio. Que no sé si quiero. Venga, vamos a probar. Pero si arreglas eso, puedes arreglar cualquier cosa. No estoy tan seguro. Pero cuando reemplaces esto, mejor que sea solar. No creo que recibamos tanto sol. Lo único que nos sobra aquí es nieve. Pero la caldera no funciona con eso. Gracias otra vez. Feliz Navidad. Espera aquí. Quiero darte algo. Vale. No creas que te vas a escapar tan fácilmente. Hemos arreglado la caldera. Gracias. El hotel ya va mostrando sus años. Yo no lo veo así. Creo que es perfecto. Oh. Antes te lo dejaste aquí. Una tal Maggie te ha mandado un mensaje. ¡Eh! ¡Feliz Navidad, amigo! Aquí tienes a tu amiguito el reno. Gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vamos, los niños se van a sorprender. He tenido una interesante charla con Kevin. Además de ser humanitas, parece un buen tipo, un buen padre. Y se os ve muy bien juntos. Papá, no te metas en mi vida amorosa, ¿vale? Oh, no. El grupo que contratamos no viene. Han cancelado su vuelo por la tormenta. Oh, vaya. Es tarde para estar aquí. No podía dormir. Yo tampoco. Demasiadas nubes. Vamos. Falta una pieza para terminarlo. Busca debajo de la mesa. Aquí no está. No lo encuentro. Se ha perdido. Que no encuentres algo no significa que se haya perdido. A lo mejor un día lo encuentras. Y entonces todo encajará perfectamente. ¡Feliz Navidad, Prina! ¡Feliz Navidad, Daddy! Si las cosas salen bien, Leo y tú podréis ir bien conjuntados. Daddy, no voy a elegir universidad por un chico que acabo de conocer. Aunque es muy buena y Leo es genial. Me gustan los chicos como él. Pero la próxima vez que salga corriendo del jacuzzi, dirá que se ponga el bornoz. ¿Le viste? Oh, Daddy, gracias. También tengo algo para ti. Nunca olvidaré esta semana en el trillet. Ha sido posible gracias a ti. Esto fue lo que le pedí a Santa Claus. ¿Sabe lo que hace? ¡Leo! ¡Feliz Navidad! ¡A Daddy le caes bien! ¡Eso es genial! ¡Guau! Estas nubes están de muerte. Dame una. Vaya. Gracias. Gracias. Y yo, tengo algo para vosotros. ¡Papi! ¡Feliz Navidad! Oh, por cierto, me ha dicho que ya no quiere ser un reno, quiere ser un perro y llamarse Teddy. ¡Es un nombre genial, papi! Lo sé, y podéis quedároslo. Tengo que contestar. Por favor, ¿podemos abrir yo los regalos? Claro. Vale, tu primera. ¡Vaya! Un recuerdo de esta Navidad para que la recordemos siempre. Gracias. Y ahora el mío. ¡Eso no lo tenía! ¡No, no lo tenía! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Desafortunadamente, el grupo musical no ha podido llegar por la tormenta, así que vamos a tener que apañárnosla solitos. Pero seguro que se nos ocurre algo divertido. ¿Qué podemos hacer? Hay que pensar en algo. Tengo que cogerlo. ¿Hola? ¿Doctora Fulisha? A ver si os ocurre. Sí, soy yo. Sí. ¿Eso es bueno? Es bueno, ¿verdad? Oh, Dios mío, gracias. Y feliz Navidad para usted también. ¡Tengo buenas noticias! ¡Estoy bien! Me alegro mucho hasta aquí. ¿Qué ha pasado, Massa? ¿Qué te ocurre? ¿Quién no habrá pagado la factura? ¡Vamos! ¡Ven, está pagando! ¡Vamos! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos! 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 ¿Qué? Más de nada que tenga con el futuro. ¿Qué? ¿Qué? ¡Précipes! ¿En serio? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Bueno, ha sido una Navidad preciosa, papá. ¿Has conseguido lo que querías? Pues no. Oh, muchas gracias por el baile. Ha sido fantástico. Sí, habéis salvado la Navidad. De nada, pero tengo una queja. ¿Qué ha pasado? Después del baile, ¿por qué no besaste a ese hombre guapeto? ¿Esa es tu queja? Pensaba que sería la caldera otra vez. Hay algo entre vosotros, pero creo que tú no lo demuestras. Vivimos en dos mundos diferentes, ¿sabes? Y demasiado lejos. ¿Y Prina y Leo no viven en dos mundos diferentes? Ojalá fuera tan fácil. ¿Y qué es lo que te retiene aquí? Bueno, no puedo dejar a mi padre. Tu padre está bien. Va a terminar con la profesora de música. En cuanto la conoció, dejó de estar solo. Ahora te toca a ti encontrar a alguien. Pero no puedo poner patas arriba en mi vida. No inventes excusas si no las hay. Mañana volveremos a nuestras vidas. ¿A dónde irás tú? Voy a llevarme otro arbolito de caramelo. He disfrutado mucho de mi estancia. Hasta os he valorado en internet. ¡Oh, gracias! Hora de salida. Once de la mañana. Bueno, coges tu maleta de leopardo rosa y... ¿Te vas así? Taffy, gracias por esta semana. Lo he pasado genial. Pero pensé que teníamos algo. Claro, nos hemos divertido. Me gustaría quedar contigo. Vivo con mi hija y con mis nietos. Eres abuela. No te hagas el sorprendido. Vine al Triline, pero ¿de verdad eres abuela? Sí. Mira, vine al Triline para... decir adiós a mi antigua vida. Para intentar descubrir... algo nuevo. Y pensaba que lo había encontrado en ti. Me prometí a mí misma que lo pasaría fenomenal esta semana... y tú has ayudado mucho. Así que gracias. ¿Solo un abrazo? ¿No? ¿De verdad? Oye, si quieres que esto funcione, listillo... mejora tu sentido del humor. Coge tus maletas y sube aquí. Medalla de plata. ¡Allá voy! Y sí que tengo sentido del humor. Vamos a perder nuestro vuelo. Os veréis otra vez en otoño. ¿Y si no me aceptan en Dartmouth? Por favor. Todos van a salir bien, ya verás. Dale un abrazo de despedida y ven con tu abuelita. Gracias. Bueno, nos vamos. Adiós, Aviana. Hasta la vista, Miles. Ojalá podamos volver el año que viene. Aquí os esperaré. Vamos, ahora voy yo. Adiós. Adiós. Holly, olvidé darte esto ayer. Ábrelo. ¿Esto qué es? ¿Me estás despidiendo? Te estoy liberando de tu obligación. Pero no puedes llevar el hotel tú sola. Ya no estará sola. Me tiene a mí. Te y yo lo hablamos anoche. Ella se encargará de los eventos. Será la coordinadora. Quiero que vivas tu vida, no la mía. Seguro que estarás bien. Estará perfectamente. Oh, eh... Oh, sí. Encontré esto en el suelo. No dejes que el que se te escapa una vez, se te escape dos veces. Dile lo que sientes. Cuando la gente deja las habitaciones, a veces olvidan cosas, dejan cosas atrás. Mi trabajo, mi antiguo trabajo, era asegurarme de que lo que han dejado vuelva a ellos. ¿Cinturones? Listo. Sí. Dice que sí. Miles, ¿ya sabes hablar, perruno? Contrato firmado. Transferencia hecha. Un placer hacer negocios contigo, Kevin. ¿Sí? ¿Qué? He esperado aquí. He olvidado algo. ¡Holly! Daddy, mira. Vuelve a por ella. Eso es. Un hombre enamorado. Vamos. Vamos a por ella, Miles. Ey, espera un momento. No pienso perderme esto. Daffy, vamos. Me pregunto qué dirás. Pues... ¡Está emocionada! ¡Soy una pareja perfecta! ¡Está tan pesa! Vamos. Un momento, ya se ha ido por aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Esperad, chicos. ¡Holly! Hola, ¿qué has olvidado? A ti. He vuelto a por ti. He vendido a la empresa. A Maggie, mi socia. Bueno, a mí me han despedido. ¿Ya no trabajas aquí? ¿Qué... ¿Qué dices? ¿Y tú qué dices? Vente a Búfalo conmigo. Quiero irme contigo. Quiero montar un estudio fotográfico en una casa de jengibre en Búfalo para poder sacar fotos a dos preciosos niños y mochecarte siempre en el trivial. ¿Ah, sí? Sí. De acuerdo, tengo una pregunta de trivial para ti. ¿Por qué él le pidió matrimonio en Navidad? ¿Por qué? Porque ella era como tener un regalo. Esa es la mejor pregunta que he oído en mi vida. Lo sé. Y mi respuesta es sí. Bien. Como prometí, en diciembre estaremos aquí. ¿La energía de la nieve es la energía del futuro? Sí, lo escribí el día en que llegué. Pensaba invertir en el Triline. Me gustaría que funcionara con renovables. Paneles solares, turbinas que funcionen con nieve, energía eólica para los telesillas. Si te parece bien. Gracias. ¿Lo tienes todo? Ahora sí. Voy a disfrutar con mi nuevo empleo. Te voy a sorprender. Lo sé. Bienvenidos al Triline. Te voy a disfrutar con mi nuevo empleo. Te voy a disfrutar con mi nuevo empleo. Gracias.